Amigo, bienvenido, regístrate y activa la campanita, porque aquí tienes noticias todos los días del club más grande de México. El Club América, al igual que el resto de equipos mexicanos, se está preparando de cara a lo que será su participación en las distintas disciplinas en el año 2023. Y a pesar de que la gran mayoría de miradas se van con la actuación del primer equipo varonil en el torneo de Liga MX, no hay que dejar de prestarle atención al resto de divisiones, tal es así que la directiva ha cerrado en las últimas horas el arribo de un jugador que se terminará de desarrollar en las fuerzas básicas del Sub-20, y con quien tienen la clara ilusión de verlo pronto en el Estadio Azteca. ¿De quién se trata, de qué juega y cuánto costó? De acuerdo a la información brindada por Fernando Esquivel, periodista especialista en el mercado de pases de la Liga MX, las Águilas ya tienen confirmado el fichaje de Víctor Valdés, quien llega procedente de Los Ángeles Galaxy, llegó como agente libre y firmó contrato de juvenil, el club debió pagar los costes de formación. ¿Quién es Víctor Valdés, refuerzo de la América? Víctor Valdés es un joven de 18 años nacido el 6 de abril del 2004 en Santa Ana, California, Estados Unidos. Mide 1,70 metros, juega de mediocentro ofensivo y finalizó contrato con Los Ángeles Galaxy el 30 de noviembre de este 2022. Jugará para América Sub-20, en donde deberá demostrar sus condiciones para ser tenido en cuenta en el primer equipo. Carrera de Víctor Valdés. El californiano se inició en el Strikers FC Irvine y en julio del 2018, a sus 14 años, fue fichado por la Academia del Galaxy. Pasó por el equipo B y sus buenos rendimientos le permitieron jugar en la selección Sub-15 y Sub-17 de Estados Unidos, dato no menor. Sin lugar en la institución, no firmó la renovación y se mudará a Coapa. Amigo, ¿ya conocías a Víctor Valdés, sí o no? Deje su comentario. Si yo fuera tú, activaría la campanita ahora, porque volveré con más noticias, hasta luego.